Seguramente al ver esta imagen se le abrirá el apetito y no es para menos. El tradicional asado es un plato típico de nuestra zona, pero que pocos saben que casi el 80% de la carne que consumimos en Chile es importada. Encabezando la lista Brasil y Paraguay, exportando Chile solo un 2% de este producto que en el Día del Ganadero realizado en Temuco planteó estrategias para el desarrollo sustentable para la producción de carne bovina. Bueno, las perspectivas de la ganadería chilena la verdad que son bastante malas, hay que decirlo, debido a que en el último tiempo la baja de un millón de cabezas en los últimos 7 años ha sido prácticamente drástica. Las políticas de Estado y el apoyo que ha tenido el sector ganadero no se ha visto por ningún lado. Por lo tanto, creo que el escenario que se nos viene si no tomamos medidas serias y esta cadena del valor de la carne se une. La verdad que yo no le veo un panorama muy favorable. Bajo el eslogan, consuma carne chilena, un alimento saludable, ferias araucanía y diversas entidades buscan potenciar el consumo de carne nacional, contando para ello con el apoyo de las principales carnicerías de la ciudad. Así que la verdad que creo que debemos tomar medidas, debemos saber diferenciar nuestro producto, tenemos que con toda fe poder decir que la carne que tenemos aquí en Chile es la mejor del mundo, o sea, hoy día no le tenemos que enviar nada a nadie. El consumidor ha ido cambiando en el tiempo y hoy día está pidiendo más calidad, ¿cierto? Está más educado con respecto a la carne, ¿cierto? Pidiendo cobertura, pidiendo grasa, ¿cierto? Y que sea carne nacional. Pero para nosotros una piedra en zapatos sigue siendo la carne importada, por su bajo precio, por su mala calidad, que mucha gente, ¿cierto? recurre al supermercado, que en este caso son los mayoristas de la carne importada. En Chile el ganado bovino se ha alimentado en base a forraje y pastoreo, y en algunas etapas de engorda se suplementa con granos y cereales, lo que genera mejores atributos de calidad de carne en comparación a los provenientes de Brasil y Paraguay. Siempre todo, ¿cierto? Con moderación, o sea, comer carne tranquilo, acompañarlo bien con una mezcla de ensaladas, con una mezcla de alguna fuente de carbohidratos, como arroz o papas, cosas de ese estilo. Siempre comer variado y comer de todo un poco, eso, ¿cierto? Es la mejor garantía de salud. Debemos saber que tenemos la mejor carne, o sea, lejos la mejor carne, hoy día tenemos zonas muy marcadas, la novena región con muy buen ganado, ozorno que ha mejorado mucho a través de los hibridajes del ganado lechero, Los Ángeles que se ha potenciado también, la zona central, Talca, hay muy buena carne, eso, necesitamos que el consumidor sepa que tiene la mejor carne que en Chile. De esta manera se busca potenciar los atributos calidad-sabor y mayor cantidad de componentes considerados positivos para la salud de la carne bovina en Chile, los cuales, aseguran los productores locales, están por sobre sus más cercanos competidores extranjeros.